muy buenas aquí gamers todos los mandos estamos en totos vamos a jugar una partidita con la PUC vamos a jugar con una mano el desafío de no hay huevos eh a ver un segundito os voy a poner la cámara un poquito más para allá para que lo veáis todo aquí está nuestro querido micrófono y a ver si no se me cae la cámara porque últimamente la última prueba que hice se me cayó bastantes veces espero que esta vez no sea así a ver a ver que eso nos depara vamos a jugar con la PUC con una sola mano claro que sí con un par de huevos jugamos con una contra otra chicken así que venga vamos al lío esto y esto y para línea pero decimos no, no, pero decimos no tengo que matar a ocho enemigos para el desafío del compendium nos subimos la Q se cita he estado practicando e hice otra partida con una mano solo y se desconectaron cuatro personas y al final me tuve que poner en serio porque si no yo versus cuatro no no podía y de hecho la tengo grabada algún fragmento os pondré no me esperaba eso para nada no me esperaba eso para que quede ¡Hola! ¡A casa! Vendetta por la vez de antes. ¡Ja, ja, ja! ¡Nice! Y aquí tenemos la partida. No me ha quedado nada mal, hemos hecho los 8 kills del companion. Me he sorprendido y todo. ¡Olé! ¡Olé! Ahí estamos. 125 moneditas más para el body. ¡Oh, damn! Bueno chicos, esto ha sido la partida con la Puck. Así que nada, yo me despido por aquí. Así que chau chau y hasta la próxima. ¡Adiós! Suscríbete, no seas morón, no seas cabrón, dale al voto. Tú dale a like, o dale un like. Tú dale a like, tú dale a like.